Inicio ilimitado. Punto caliente. Tengo la cuesta a dos días. Tomad y defended el punto caliente. Cuando cambie, seguido. Enemigo en el lanzamiento. Primero punto caliente identificado. Aseguradlo. Oh, tío, ¿cómo saben esto? Tengo disparado. Tengo un radar personal. Enemigo en la tienda de electrónica. Recibidos. Jaguar 3-0 en punto para cobertura con radar personal. Tomad. Joder, me... Venga, llorar menos, hombre. Vamos por delante. Encina. El enemigo tiene el punto caliente. Ya nos vamos en cabeza. Ha caído. Ataque rápido para recuperar. A la derecha de nada, eh. Un punto caliente perdido. Posición asegurada. Recarte. Un enemigo en el complejo. Un enemigo en el complejo. Es que, tío... Tenemos apoderado del punto caliente. Aquí Jaguar 3-0. Y yo riqueo. El enemigo tiene el punto caliente. Posición asegurada. No, yo riqueo, hombre. Es que no hay nada. Un vario. Un enemigo en el complejo. Un enemigo en el complejo. Um... Un enemigo en el complejo. Un enemigo en el complejo. Un armado. El enemigo en el complejo. Muy bien. Asegurada Enemigo en la tienda Hostia, no le da ni una Enemigo en la tienda Se ha suicidado Dale Esperad ¡Aganchamos! ¡Qué perry! Ahí ¡Nuevo justo caliente en marcha! ¡Aganchamos! El enemigo tiene el punto caliente Enemigo en la tienda Nos hemos apoderado del punto caliente ¡Mio! ¡Mio! ¡Preparados! ¡Nos vamos a poner en marcha! ¡Aganchamos! ¡Mio! ¡Cuidado al disparar! Tengo un radar personal listo para su escolta Recibidos, Jaguar 3-0 en donde para comenzar a controlar personal El enemigo ha tomado el punto de vista Ah, no había pasado 10 segundos, preparados Punto caliente Venga, joder Ay, cuánto llorita Paquete de ayuda aliado en camino No lo había visto Ah El enemigo se ha apoderado del punto caliente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a poner en marcha! ¡Ataque rápido! ¡Nos hemos apoderado del punto caliente! Pues eso no puede ser, hay que jugar en los juegos que se ha apoderado Vale, al punto caliente Punto caliente perdido ¡Vamos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! no sé que no era quiere y y y y y y y ¡Tengo un radar personal listo! ¡El enemigo tiene el punto caliente! ¡Vamos! ¡Vamos con el siguiente! ¡Misil de crucero aliado lanzado! ¡Crucero corriendo terreno! ¡Poneos las pilas! ¡Paquete de ayuda aliado en camino! ¡UAV aliado encima! ¡El enemigo está a medio camino! ¡Poneos las pilas! ¡UAV enemigo encima! ¡Atención! ¡Ataque aéreo! ¡10 segundos! ¡Vamos para avance! ¡Ataque retivo enemigo camino! ¡Van corriendo! ¡Estáallito! ¡Ale! ¡Al punto caliente! ¡No! ¡Misil de crucero enemigo en camino! ¡Ha cubierto! ¡Aah! ¡La racha! ¡Vamos! ¡Punto caliente en marcha! ¡Vamos! ¡Vamos a poner en marcha! A ver si tengo ahí o no ¡Nuevo punto caliente en marcha! Wilson, enemigo desplegado ¡Punto caliente asegurado! ¡No! ¡Recargando! ¡Vamos! ¡Demasiada sangre ahí! ¡El enemigo se ha apoderado del punto caliente! ¡Nuevo punto caliente en marcha! ¡Enemigo desplegado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!